A partir de este momento y por espacio de 30 minutos, presentamos un resumen de las principales noticias locales en la voz de los protagonistas. Una producción de la Subsecretaría de Medios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Panorama Cotidiano en Radio con todas las noticias municipales. Comenzamos con el desarrollo informativo, con los temas más importantes de la semana. Se presentaron las colonias de verano 2016. En instalaciones del CEPTUR se presentó la propuesta recreativa gratuita que ofrece el municipio a través del ente deportivo para los más chicos. Sobre el tema, el presidente de Comodoro Deportes, Otar Macharasvili, afirmó que se contendrá a través de este programa a más de 5.000 chicos. Muchísimas gracias por venir, por participar siempre, por venir trabajando durante todos estos meses en esta nueva propuesta. Gracias a la Dirección General y a todos los profesores que vienen trabajando desde que se terminó la del año pasado, o sea, la de este año. Y ya vienen trabajando con el Instituto, con cómo se arma y cómo se hace mucho mejor esto. Y proponiendo y trabajando, además del día a día. Sinceramente, después de ver estas fotos, videos y después de haberlo vivido, no podemos dejar de seguir apostando a esto. Apostando al trabajo en forma conjunta, con las divergencias, con los aportes, pero siempre creciendo. Y esto nos da muestra de que son programas que van a estar sustentados en el tiempo. Gracias a quién? A ustedes. A todas las vecinales que son los que dinamizan esto. A todos los padres que ustedes contienen, a todos los chicos. Todo el trabajo que no se ve, que se logra después en una foto. Todo el trabajo del día a día, todo ese esfuerzo que hacen ustedes con los profesores. Eso a mí me llena el alma. Y gracias al equipo que se ha conformado y que parte hasta acá, podemos lograr que 5.000 chicos estén contentos. Que 5.000 familias estén contentas de que hay un trabajo de médicos, de profesores, de mimos, de gente que trabaja para que el chico esté bien y para que la familia esté bien. Queremos que estas colonias sean ejemplo más que de las anteriores. Hay que ir por un poco más. Por eso está de que vamos a tener una Secretaría de Salud, porque nosotros priorizamos la salud del chico, de la comunidad, pero del chico en especial. En lo que hace a discapacidad, le vamos a poner una impronta distinta. Vamos a trabajar más integrado. Queremos ver dónde y cómo trabajar. Para eso se están capacitando. Los que ya han estado trabajando con las colonias de vacaciones desde el área de salud saben que todos los años nosotros tratamos de acercarnos a la mayor cantidad de niños posible como para tratar de que tengan un control de salud. Porque algunos chicos por algunas cuestiones y sobre todo en lugares vulnerables por ahí no van al médico. Pero aparte de eso nosotros hemos sumado desde que tenemos el programa de odontología, la realización de todos los chicos desde ese programa. Y nosotros una vez que detectamos algún problema lo citamos en los centros de salud que tenemos sillones odontológicos para que los chicos tengan la atención que se merecen y que podamos llegar a una población con la boca sana y que el día de mañana no tengamos que usar la otra parte del programa que es la de el tema de las prótesis. Y la única manera de hacerlo es previniendo. Así que nosotros para esta oportunidad no solamente vamos a hacer como hicimos otros años la entrega de los kits con el cepillo dental, con la pasta. También le vamos a entregar los protectores solares porque si estamos hablando de 4.000 chicos. Y este año vamos a agregar un botiquín que yo necesito saber cuántos profesores va a haber. Le vamos a entregar un botiquín a cada uno y un cuadernillo de primeros auxilios para que tengan en ese momento para salir del paso hasta que uno genera el resto de las acciones. Y esperemos que como todos los años los chicos lo disfruten y que esto sea un éxito. Quedó inaugurada la Plaza de las Energías. El intendente de la ciudad Néstor Di Pierro encabenzó junto a vecinos la inauguración de la Plaza de las Energías ubicada en Plaza Primero de Mayo de Barrio Juan XXIII. Esta obra realizada por la empresa YPF cuenta con juegos infantiles, una estética alusiva a los símbolos característicos de la producción petrolera y se suma al skate park inaugurado recientemente. Sobre el tema el jefe comunal explicaba lo siguiente. La verdad que como decían las vecinas fundadoras de esta plaza en el año 69, una plaza que estaba en muy malas condiciones. Y bueno, en esto recuperar los espacios verdes y recuperar esta plaza, faltan dos etapas más de esta plaza. Falta un sector para juegos para adultos mayores. Yo dije, quería que haga una cancha de bocha, una cancha de tejo, mesa con tableros ajerez que ya están proyectando y se va a hacer. Y otra plaza para otro pedazo para los chicos. Así que va a haber una, ya hay una, digamos un playón. Vamos a ver si terminamos el otro playón y nada, va a quedar una plaza muy bonita. Después tenemos entrega de título propiedad de la semana que viene, la fiesta de los provinciales el sábado y también la inauguración de muchas cuadras de asfalto que tenemos hechos. En otro orden el gerente de relaciones institucionales de YPF, Rolando Rivera, brindó detalles sobre este nuevo espacio que apunta a la educación y valoración de la actividad hidrocarburífera. Esta plaza surge, digamos, de una idea que la empresa tuvo, un poco de poder mostrar la actividad de una forma diferente, como es a través de lo que pueden ser los juegos. Nosotros vinimos con esta idea, se la presentamos a la municipalidad y por supuesto, como ya llevamos a un trabajo de hace un tiempo muy largo, pudimos materializarlo esto, poniéndonos de acuerdo dónde ubicarlo. Es muy simbólico, tenemos la capilla San José Obrero, la plaza Primero de Mayo y de alguna manera lo que estamos viendo acá en juegos, representando un poco la actividad de Comodoro Rivadavia. Para nosotros que estamos en YPF es todo un orgullo, decimos que YPF nació acá en Comodoro, así que un poco lo que estamos representando con estos juegos es la actividad que desarrollan muchos de los papás que viven en la ciudad y que viven en este barrio. Así que simplemente muchas gracias, que la disfruten y esta se suma a otras actividades que estamos haciendo en la ciudad, como puede ser el museo, que también los invito para que vayan, donde a través de los juegos sembramos vocaciones y sobre todo mostramos la actividad que todos los días desarrollamos. Vecinos participaron de la audiencia pública por la implementación de la tarjeta SUBRE. Más de 10 vecinos de Comodoro Rivadavia participaron de la audiencia temática convocada por el Ejecutivo Municipal sobre el convenio a rubricarse para la implementación del sistema único de boleto electrónico. En la ocasión el secretario de Gobierno, Claudio Jurdana, puso en valor la instancia de diálogo y nos decía lo siguiente. Esta instancia, si quieren verlo de algún punto de vista administrativa, que tiene que ver con la solicitud que ha puesto el Ejecutivo a disposición del cuerpo legislativo de los concejales para poder tener, aunque sea la voz de la gente, uno puede compartir o no ideológicamente o de otro punto cuestiones que tengan que ver con, no solo con alguna mecánica aplicada al transporte o aplicada a los contratos. Lo que sí no creo que esté en discusión es esto. Uno lo que no debe perder o no se debe ir con la sensación de la frustración. Yo creo que cada espacio que haya para hablar o para opinar hay que ocuparlo. Quizá uno puede decir, no, no es vinculante o esto no nos permite o no se escucha la voz. Yo la garantía que les puedo dar desde el puesto que ocupamos, del lugar que nos toca en la función pública, es esta. Es transmitir toda la información que ustedes han mencionado. Esto va a estar en manos de los concejales a la hora de tomar decisiones. Después depende de cada uno a ver cómo capitalizo, cómo adapta esa voz. Y lo que sí les digo, hay que insistir con esto, hay que insistir con la participación. Pero yo desde ya estoy agradecido porque entendemos que, a ver, desde la política, uno lo que debe lograr generar son los espacios y los procesos. A pesar de que muchos creen que nos dedicamos únicamente a buscar cargos. Deberíamos generar eso. Por su parte, el representante de la empresa Patagonia Argentina, Jorge Moreno, habló sobre la implementación de la tarjeta SUBE en Comodoro Rivadavia. El transporte público de pasajeros es algo dinámico, que todos los días surgen situaciones que hay que modificarlas. Y en eso estamos. Aparte somos la gente de la ciudad. La concesoría necesita esa información para poder exigir al Banco Nación que nos integre el dinero que los usuarios han pagado por su boleto en el viaje anterior. Pero la información es oficial. La va a manejar el municipio a través del sistema que está establecido por la SUBE. Lo único que nosotros vamos a tener y que necesitamos es determinar cuál es el clearing. O sea, cuántos pasajeros viajaron a la tarifa que está fijada para que nos acrediten y poder tener los fondos necesarios para mover la empresa. Estamos incorporando más unidades, que es una inversión de las originalmente. Por lo tanto necesitamos, si tenemos que invertir más, evidentemente necesitamos una amortización. Hay un error que se ha tomado que dicen que las unidades tienen que tener 5 años. Eso no es cierto. Las unidades deben tener 10 años y 5 años el promedio de modelos que ofrece Patagonia Argentina para brindar el servicio. Dentro de ese promedio tenemos unidades desde el 2008 hasta el 2016. Porque ya se ha hecho una inversión de 16 unidades que son modelo 2016 que se van a incorporar el próximo año. Se concretaron importantes actividades por el décimo aniversario de la dirección de discapacidad. En ese marco se llevaron a cabo diferentes actividades que tienen que ver con recuperar temas inherentes a la discapacidad, tales como la salud y la inclusión, entre otras cuestiones. Así lo explicaba el director del área, Raúl Aguirre. Hace 10 años nos encomendaron, a mí me encomendaron organizar la dirección de discapacidad, la primera dirección de discapacidad que tiene el municipio. Y justamente hoy está presente desde otro lugar, pero está presente quien en ese momento era subsecretaria, la señora Celia Gandini, quien me encargó de esa misión junto con el entonces secretario Marcelo Rey. La verdad que fue un desafío importante, porque cuando uno hace de pionero en alguna cosa, sabe que hay que hacer una huella. Y bueno, nuestro primer desafío ese fue el de crear lazos de confianza con ellos, conocernos, acercarnos también a las instituciones que venían trabajando, desde la salud, la educación, justicia. Y contarles que el municipio, bueno, iba a empezar a desempeñar un rol protagónico en lo social, que tenía esencialmente que ver con acompañar a las personas con discapacidad en gestión. La verdad que pasaron unos cuantos años, hicimos un montón de cosas juntos. Para nosotros, esto es un buen momento para encontrarnos, para juntarnos. Yo le agradezco a todos el acompañamiento que nos vienen dando, a mis compañeros de otras áreas, colegas directores, a la gente de las organizaciones, de las otras instituciones. Agradezco mucho la paciencia que nos hayan tenido, y si nos equivocamos, que nos hayan perdonado. Lo agradezco mucho porque creo que realmente la única forma en que vamos a poder modificar cosas en nuestra ciudad es trabajando juntos. Al respecto, el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Blas Pacheco, destacó la tarea que se realiza desde el sector, poniendo en valor la vocación de todo el equipo. Durante estos años, y esta gestión, se acompañó todas las iniciativas, desde la Dirección de Discapacidad, y en esto Raúl sabe las veces que con Ana han ido a pedir o solicitar para las colonias, para los eventos, para casos particulares que se iban descubriendo en los barrios. Y bueno, felicitar a todo el equipo, y que realmente para dedicarse, no solamente en el ámbito laboral, profesional, esto es una vocación, además de los papás, de las familias, de las organizaciones, el trabajar en la Dirección de Discapacidad es una vocación y una entrega. Y esto se ve, yo cuando me cruzo con los choferes, ahí en los barrios, buscando a los chicos para las actividades, cuando vamos a trabajar a los equipos, vemos que lo hacen con alegría, a pesar de las dificultades, siempre hay un entusiasmo por salir adelante. Y queda mucho en Comodoro. Comodoro, como también se remarcó, es una sociedad compleja, que hay mucho recurso económico, pero muchas veces falta el recurso humano. Y en esto es que tenemos que seguir trabajando, porque en nuestros barrios realmente hay muchas familias, chicos, abandonados, en situaciones extremas de discapacidad, y no están siendo atendidos por las instituciones. Y cuando queremos ver cómo podemos intervenir, a veces nos complicamos. Así que este llamado es para todos, toda nuestra ciudad, y que podamos llegar a todos, realmente a todos los chicos y familias que realmente están necesitando que la Dirección de Discapacidad llegue, o que la Fundación llegue, o la organización. Nueva jornada de vacunación masiva en el centro de la ciudad. Así lo anunció el subsecretario de Salud, Carlos Catalá, al indicar que los días 13, 14 y 15 de noviembre se emplazarán dos trailers en la plaza de la Escuela 83, donde se colocarán las vacunas incluidas en el calendario nacional, y se realizará el examen de detección de hepatitis C. Sobre el tema nos comentaba los siguientes detalles. Queremos citar a toda la comunidad los días 13, 14 y 15 de noviembre a la plaza frente a la Escuela 83. Vamos a volver a poner trailer con el Ejército y el nuestro para hacer la vacunación masiva de hepatitis B, detección de hepatitis C. Nosotros ya en dos años tenemos puesta casi 76.000 dosis de vacuna, de los cuales yo sé que 12.000 personas tienen el esquema completo. Esos son datos nuestros. Ahí no están incluidas las gente que se vacunó en otro lado, como en provincia, en un lugar privado. Y lo que vamos a pedir, como hicimos para el Día del Niño, un regalo o un alimento no perecedero para donar a distintas instituciones para la época de la fiesta. En primer lugar, nos parece que la figura de estar con el Ejército es algo que a la gente le gustó, nosotros podemos trabajar bien con ello, y no quiero cortar la vinculación por un lugar. El objetivo no es hacer una campaña para poner 10.000 dosis de vacuna y se terminó. Esta estrategia va a ser fija, va a ser permanente, y la meta final es que toda la población de Comodoro Rivadavia esté vacunada para hepatitis B. Teniendo la misma vía de contagio que el VIH, en algún momento la idea es que el que está cubierto no contagia y tampoco es contagiado. En algún momento va a mantener toda la población cubierta. El Intendente reinauguró la plaza principal de Próspero Palazzo. Con la presencia de vecinos, alumnos de los establecimientos educativos y referentes de distintas instituciones del barrio Palazzo, el Jefe Comunal dejó inaugurada la plaza principal de la avenida Juan José Paso tras una remodelación integral. En ese marco destacó la importancia de avanzar en la recuperación de los espacios públicos para las familias comodorenses. Uno lo llena de emoción, ¿no? Cuando nosotros empezamos la gestión, planteamos con Carlos Linares de volver a recuperar ese sentido de pertenencia de los viejos pobladores, de los pioneros. Por eso, volver a rescatar esa cultura del sentido de pertenencia, de querer ir al lugar donde uno vive, de sentirse más patagónico y comodorenses que nunca. Y creo que con el tiempo lo fuimos logrando. Empezamos una gestión con muchos problemas, sin recursos casi, y todos juntos, más allá de como pensemos políticamente, fuimos un 27 de diciembre del año 2012 a pelear esa ley de hidrocarguros que hoy nos permite estar haciendo obras como esta. De que los que se llevaban nuestra plata nos dejen un poquito de todo lo que se llevaban porque necesitamos recuperar a esta ciudad que sigue creciendo, que vienen generaciones como todas las que están acá, de nuestros niños, de nuestros nietos, muchos somos ya abuelos, y teníamos la necesidad de empezar a dejarle una ciudad mucho mejor y un futuro para adelante de lo que teníamos. Y hay un largo camino recorrido en estos últimos dos años. Muchísimas obras de infraestructura, recuperación de espacios verdes. Esta ciudad le ha dado petróleo al país, hemos sido solidarios con la provincia, con municipios que no tenían ingresos, siempre fuimos solidarios. Bueno, creo que empezamos a recuperar un poco de lo que nos faltaba a nosotros. Por su parte, el integrante de la dirección de Hábitat, Guido Halles, explicó detalles del trabajo integral que realiza la red interbarrial de Próspero Palacio. Es un trabajo anual que estuvimos haciendo, la conformación, nuevamente, renovar la red que tiene el barrio Palazo, donde, bueno, como decía Karina, incluimos al CPB, al Centro de Actividades Juveniles de la Escuela 722, a la Escuela 722, a la Escuela 23, que es la escuela que nos tenemos a nuestra espalda, al Centro de Jubilados del Barrio Palazo, al Jardín 408, a la Iglesia Luz de Vida, al Periférico Centro de Salud. Bueno, y eso más o menos fue el trabajo que estuvimos trabajando durante el año, como para poder interrelacionar las actividades que cada institución tiene en el barrio y poder darle a eso una actividad de cierre como esta, donde toda la comunidad pueda conocer lo que durante el año estuvimos trabajando. Un poco el proyecto se basó en poder bajar las visuales de la plaza. La plaza tenía algunos paredones altos y algunos obstáculos en las visiones y en el caminar de la plaza, digamos, que obstruían la circulación y generaban inseguridad en los vecinos. Bueno, la idea fue poder bajar todas las visuales, como ahora sí le pueden dar un paneo a la plaza, se va a ver que toda la plaza, de punta a punta, se ve de lado a lado. Y se le hizo una renovación estética y, digamos, muy funcional, pensando en un diseño más actual para las plazas de, digamos, de hoy en día. Que dé mayor seguridad exactamente y genere también un espacio de juego que era lo que estaba faltando en este momento para los chicos de la comunidad. Jugadores de gimnasia y esgrima visitaron el CPB de 30 de octubre. A fin de vivir una jornada recreativa, jugadores que integran el plantel de gimnasia visitaron el CPB y entregaron presentes a la entidad. En referencia a la actividad, la directora del Centro de Promoción Barrial, Julieta Miranda, explicaba lo siguiente. Es una actividad genial. Estamos sumamente agradecidos por el compromiso y la entrega que tuvieron hoy con los chicos. Y la tarde es genial, el momento súper que pasamos. La verdad que muchísimas gracias. Fue un llamado, en realidad, de gimnasia. Nos propusieron venir a visitarnos y más que contentos y agradecidos, los recibimos, por supuesto. Vinieron justo para el programa de jugotecas comunitarias, así que, bueno, el grupo que ya estaba, los estaba esperando ansiosos. Prepararon banderines, inflaron globos, todo para darles la bienvenida. Regieron balones y también camisetas para hacer un sorteo, en realidad, para una especie de competencia donde ganaron tres de los chicos, así que están muy contentos todos, están todos jugándola con los balones, está genial. En ese marco, Diego Cavaco, integrante del plantel, comentó sobre el compromiso social de la entidad con las instituciones de la ciudad. La verdad que siempre estamos predispuestos a todo este tipo de eventos, poder venir y compartir con los chicos, hacer algunos regalos y, bueno, que se sientan bien, estén contentos y también de parte nuestra acercarnos a diferentes establecimientos para ver también cómo están. Es lindo, es lindo compartir con ellos porque se divierten, con poquitas cosas también se divierten y por ahí traerles algunas pelotas y que jueguen entre ellos o con nosotros. Es reconfortante, como vos decís, así que siempre es lindo todo este tipo de eventos. El mensaje también viene de los establecimientos donde vamos. Es la tercera temporada que estoy y ya hemos recorrido muchos, muchos lugares en la ciudad y no siempre el ejemplo lo damos nosotros, sino también los ejemplos los recibimos nosotros y por ahí con cosas simples son felices, están contentos y, bueno, cuando uno siempre está mirando que quiere más, siempre en la vida quiere más, más, más si por ahí con poquitas cosas son felices, así que también es un aprendizaje para nosotros. Se concretaron tareas de limpieza y reacondicionamiento de calles en Barrio Fontana. La Secretaría de Servicios a la Comunidad realizó repasos de calles, limpieza de baldío y mantenimiento de un canal evacuador en Barrio Fontana a fin de lograr un reordenamiento integral del sector. Así lo detallaba el titular del área municipal, Rubén Palomeque. Como estamos haciendo en toda la zona norte la política de trabajo después de intervenir en un barrio lo que estamos haciendo es coordinarlo con el director de servicios viales de la zona norte después de realizar el trabajo volver a estar en contacto con el vecinalista en este caso con el señor Tula del Barrio Fontana en donde se hace la recorrida y se le muestra personalmente qué es lo que se ha hecho y qué queda para hacer y con algún detalle del trabajo que se realizó. Acá en el Barrio Fontana hay otros barrios internos por allá vamos a decir la policía bomberos no quedan demasiadas calles de ripio pero sí quedaban algunos espacios vacíos que estaban hechos en unos basurales con negligencia y desatención por ahí de los vecinos las calles de ripio que quedan realmente le pusimos carga de material y la dejamos en condiciones para que no tengan problemas en su tránsito y en posibles lluvias así que lo que estamos haciendo hoy es eso el final de la tarea para esta rotación en este estándar centro que está muy en el límite de estándar norte no es un problema de estándares sino es un problema de tratar de que toda la comunidad que está en esta zona tenga el servicio vial que corresponde el programa de mantenimiento vial está incluido es de zona norte no tiene el mismo sistema que zona rotativo sino que es por ejes y estamos con la dirección de servicios viales de zona norte en esta semana en estándar y ya cruzando a Palazzo con un equipo ya adelantado en kilómetro 13 el CPB Isidro Quiroga celebró sus 18 años el vice intendente Carlos Linares participó de los festejos por los 18 años de servicios que presta a la comunidad el CPB Isidro Quiroga en la ocasión manifestó la necesidad de comenzar el año que viene con la obra de ampliación de la sede la verdad que venir acá es reconfortante yo justamente ayer estuve con Jack y cuando uno ve a alguien cuando sus palabras se le quiebran cuando la emoción le embarga es que habla con el corazón tratar de que estos centros sean lo que son recreativos educativos y no para que los chicos únicamente vengan a buscar un plato de comida yo me comprometo el próximo secretario del área va a ser Marcelo Rey una persona que conoce no es un improvisado tiene hay un gran equipo de trabajo necesitamos fortalecer cada vez más la trama social el año 2017 que se aproxima va a ser un año duro no va a ser un año fácil pero eso no nos va a amellar ni tampoco le vamos a hacer pagar las cuentas a los que menos tienen ya que ni contar con nosotros la gente del programa cuente con el municipio ustedes son parte fundamental yo les quiero dar también un saludo a toda la gente que trabaja a las chicas a los profesores que hacen este trabajo que sería imposible esto no tiene precio no tiene plata esto se hace con el corazón así que nada festejen se lo merecen y esperemos el año que viene a esta misma fecha ya estar inaugurando la nueva sede del mismo modo la directora del CPB Jacqueline Aldauk puso en valor el trabajo que se realiza de la institución en el barrio es una mañana muy emotiva venimos ya con el equipo de trabajo desde ayer queriendo mostrarles y brindarles todo lo que a través de este año venimos trabajando de este año y de los anteriores 18 años si bien llegamos a la mayoría de edad puede dar cuenta de un montón de hechos históricos que han ocurrido dentro de este CPB diferentes cambios diferentes cambios de políticas sociales a través del tiempo y entonces todo eso a aquellos que tenemos una mirada social de nuestra realidad nos va provocando en algún momento en alguna instancia una luz de optimismo al ver que se han producido cambios importantes para la comunidad que lindo que hoy la gente venga a recrearse que haya encontrado en este lugar un sentido de pertenencia de identidad y eso lo provoca el municipio junto a la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia con una mirada amplia abierta recurrente viendo que necesidades tiene la comunidad hay mucho trabajo detrás de todo esto entonces este reconocimiento y este acompañamiento que hoy nos brindan nos hacen bien nos regocijan el alma y nos instan a seguir trabajando diariamente para seguir con las puertas abiertas recibiéndolo a todos ustedes agradecerle señor Viceintendente felicitarlo porque el año que viene será nuestro intendente y esperamos que esta visita que nos hace hoy pueda perdurar que usted se acerque a la comunidad esta es su casa la casa de toda la comunidad y bueno lo vamos a esperar comenzamos con el espacio de informaciones útiles para la comunidad la dirección general de bromatología y veterinaria informa a la comunidad que según resolución del ministerio de desarrollo territorial y sectores productivos de Chubut queda impuesta la veda para la captura y o recolección de moluscos bivalvos y gasterópodos en la zona de Bahía Camarones y del Golfo San Jorge debido a los niveles de toxina paralizante para mayor información los interesados pueden realizar consultas en la siguiente dependencia municipal dirección general de bromatología y veterinaria en calle Carlos Calvo sin número ex edificio de SUPE en kilómetro 3 a los teléfonos 455-0154 o 455-9331 el correo electrónico bromatología arroba comodoro punto gov punto bar y los horarios de atención serán del lunes a viernes de 8 a 15 horas la municipalidad de comodoro ribadavia a través de la secretaría de infraestructura obras y servicios públicos informa a la comunidad que desde hoy a partir de las 11 horas quedará habilitada para circular en una de las manos de avenida ribadavia entre saavedra y alvear la municipalidad de comodoro ribadavia informa a la comunidad del cronograma de caja volante correspondiente al mes de noviembre en barrio presidente ortiz el día 23 barrio de adema día 24 barrio don bosco día 25 y barrio próspero palazo el día 26 asimismo se recuerda que el horario de atención es de 10 a 13 horas para encontrar extra y otras ediciones de panorama cotidiano en radio así como todas las noticias relacionadas con la municipalidad de comodoro ribadavia pueden visitar el portal www.comodoroinforma.gov con velarga punto ar los invitamos también a ver hoy desde las 19 horas como todos los sábados el noticiero municipal por la pantalla de canal 9 conducido por Laura Paredes y Jeremia Saraya y su repetición el día lunes en el mismo horario por canal 3 por nuestra parte nos despedimos hasta el próximo sábado aquí en el U4 que tengan muy buenos días un saludo un saludo